Carlos Vives anuncia concierto. El Samario citó a todos en el campín con el fin de anunciar un concierto en este recinto con el que conmemorará sus 30 años de carrera el próximo 15 de diciembre. Amor y Salsa, el álbum póstumo de Pablo Milanés. Alejandro Sanz, Gilberto Santa Rosa y Juanes son algunos de los artistas que hacen parte del álbum del cubano, mismo que se gestó años atrás previo a su muerte en 2022. Gracie y Nodal cautivaron en México. La colombiana compartió en su cuenta de Instagram fragmentos de lo que fue su presentación junto al mexicano en el Foro Sol. Tremenda parranda vivieron Silvestre, Dangond y Poncho Zuleta. Los artistas se reunieron para celebrar el cumpleaños de Dangond, en donde cantaron y bailaron los éxitos de ambos cantantes. Nanpa básico se une a Ximena Zariñana. El rapero colombiano fusión estilo con la mexicana en Nunca tuve tanto, una canción cargada de amor para la pareja.